El taxatón es un inventario científico de la biodiversidad contenida en la sabana y la hemos llamado así porque estamos uniendo dos cosas, la taxonomía y el tiempo en un sentido maratónico. Durante más de 24 horas, porque iniciamos el viernes a las 5.30 de la mañana y terminaremos mañana, el sábado a mediodía, estamos tratando de inventariar la mayor cantidad de especies asociadas a diferentes grupos taxonómicos. En insectos estamos trabajando con mariposas, estamos trabajando con libélulas, con abejas, con avispas, con otros insectos que son valiosísimos también de identificar para la gestión propia de la sabana. Estamos trabajando con caracoles, con plantas y por la noche estaremos trabajando con murciélagos. Y la importancia es muy grande, ¿por qué? Porque cada vez los espacios naturales en las ciudades son menos. Tenemos el privilegio de contar con este pulmón verde que es la sabana, que después del proceso de arborización que inició la comisión compuesta por ICODER, Preser Planes, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, entre otras instituciones, con el patrocinio del Scotiabank, ha venido dándole una cara diferente a la sabana. Es decir, cuando el proyecto inició, años atrás, solamente había eucaliptos y unos cuantos pinos o cipreses. Todos esos árboles fueron cortados en forma estructurada para que el impacto no fuese tan grande y fueron reemplazados por especies de árboles nativos. Esto ha permitido que la fauna que ya existía tuviese una mejor calidad de hábitat y que la fauna que teníamos migratoria, porque hay muchas especies de aves, de mariposas que usan, por decirlo así, Costa Rica en su ruta de migración, tienen un espacio para que puedan descansar, para que puedan alimentarse. Entonces la sabana en sí les sirve como un hotel, un hotel de paso. ¿Y por qué nos interesa tanto precisamente? Porque necesitamos generar conciencia en las personas sobre la necesidad de conservar estos espacios y que se empoderen en una forma positiva. ¡Gracias!